¿Qué distinto se hace enfrentar una tormenta cuando tienes un hombro sobre el cual llorar? ¿Qué distinto es enfrentar la muerte de un ser querido cuando tienes a alguien que está al lado tuyo, que te acompaña, que está contigo no solamente en las buenas, está contigo en las malas? ¿Qué distinto es enfrentar un tiempo de tormenta, de crisis, un fracaso, cuando tienes a alguien con quien puedes desahogarte? Esos ángeles terrenales que yo les llamo amigos son un don privilegiado de Dios y la Biblia habla sobre ellos. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Hoy quiero enviarte la tuerca a ti, a ti que tienes la bendición de tener a alguien cercano, alguien que te acompaña, alguien que te da consejos en momentos que otros callan, alguien que no tiene miedo a hablarte con la verdad, aunque a veces duela con tal de que tú no sufras el día de mañana, alguien que te pone los pies sobre la tierra cuando parece que los humos se te van a la cabeza, alguien que comparte contigo cuando la lluvia cae, está dispuesto a abrir el paraguas y cuando el sol sale, disfruta contigo en un nuevo amanecer. Hoy día quiero enviarte esta tuerca a ti, a ti que eres bendecido porque tienes amigos, porque tienes a alguien que está contigo en las buenas y en las malas y me encantaría que tú pudieras enviar este video a ese amigo diciéndole, ¿sabes qué? Cuando escuché esta tuerca me acordé de ti. En todo tiempo ama el amigo, seamos personas fraternas, estemos en los momentos que realmente nuestros amigos nos necesitan. Acompaña, escucha. A veces lo único que tu amigo necesita es simplemente tu oído para poder desahogar todo lo que siente en su interior y para que tú seas un instrumento de bendición. Hoy quiero dedicarte esta tuerca a ti, que eres bendecido por una amiga, por un amigo que realmente ha sido un instrumento de poder en las manos de Cristo Jesús. Disfrútalo, ámalo, acompáñale. Así como él ha estado contigo, así como ella ha estado contigo en todas, acompáñale tú también siempre tomado de la mano de Dios. Esta fue la tuerca para ti, que tienes amigos y amigas que valen la pena y a los que les vas a compartir este video. Dios te guarde, ten un feliz día.